Jolín Jolín, 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 Jolín Yo moriría si tú me lo llevas, Jolín Tú eres bella como el sol, eres una llama ardiente Sé que puedes destruirme fácil, Jolín En tus sueños vives tú y no puedo yo Competir contigo en nada y nada, Jolín Tú eres joven, bella y tierna, puedes conseguir Todos los amores que tuvieras, Jolín Más tú en cambio nada soy, solo tengo en él La única esperanza de mi vida, Jolín Jolín, 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 Jolín No me lleves ni hombre, te lo pido, Jolín Jolín, 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 Jolín Yo moriría si tú me lo llevas, Jolín Tú eres bella como el sol, eres una llama ardiente Sé que puedes destruirme fácil, Jolín En tus sueños vives tú y no puedo yo Competir contigo en nada y nada, Jolín Yo tengo que tener esta conversación contigo, Jolín Contigo, Jolín, contigo, Jolín Mi felicidad depende de ti y de lo que tú decidas, Jolín Jolín, 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 Jolín No me lleves ni hombre, te lo pido, Jolín Jolín, 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 Jolín Yo moriría si tú me lo llevas, Jolín Jolín, Jolín, Jolín Tú eres de los antiguos que la gente derecha oitnost tonal, Jolín, Jolín ¡Suscríbete al canal!